Esto es para los peloteros, para los artistas, esto es lo que hacemos con su cuarto, papá no, Pedro Martínez, oye que lo hago apoyando, oye Colomé, papá no, la gente de la gran Yo no sabía de pelota, pero tuve que aprender, porque igual que la música, hay espinas de pete Yo no sabía de pelota, pero tuve que aprender, porque igual que la música, hay espinas de pete Pregúntele a papá nao, si no a Pedro Martínez, mentira es que el tipo no es chicle, tu sabes que es lo que sigue Si no, a Colomé, que míremelo ahí parado, usted sabe que nosotros venimos con toda la vaina seteado El tipo visado, yo no sabía de pelota, pero tuve que aprender